qué pasó muchachos estamos en el turno 49 con victoria y vamos a ver qué hacemos a ver qué pasó aquí aquí estaba un caballo bárbaro y qué 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 me atacó no me atacó se fue a ver yo creo que me voy a seguir quedando fortificado en la voz que se han fortificado porque necesito curarme no puedo salir así nomás aquí ya tenemos una ciudad nueva de estos señores mira esto yo creo que japón en vez de haberse venido hacia acá yo creo que debe haber venido hacia acá precisamente para esto para evitar aquí ya prácticamente los gemeres ya les cerraron el paso ya todo esto de acá va a ser de los gemeres ya prácticamente les cerraron el paso a japón creo que tal vez él no lo no lo vislumbró así se lo voy a hacer saber ahorita le voy a tomar aquí una fotito y se lo voy a hacer saber porque creo que creo que la calabaceo ahí yo no hubiera fundado esta ciudad aquí yo hubiera fundado esta de acá exactamente o sea algo que me permitiera seguirme expandiendo hacia acá pero bueno vamos a les decía con esta carreta vamos a hacer vamos a ponerla aquí para evitar que nadie más pase que nadie pase hacia acá que no investiguen que tenemos que no investiguen quiénes somos de dónde venimos y hacia dónde vamos y prácticamente ya ya no hay nada aquí está japón bueno japón sí que pase no tengo problema pero no me gustaría que vinieran para acá los creí la verdad acá vamos ya a investigar qué hay por acá ya está ya está renovado mi guerrero y bueno pues pues qué más tenemos tenemos bonus contra unidades navales estamos haciendo aquí unidades navales muy bien bueno pues poco más que hacer nos vemos en el próximo turno